El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Pa, 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 pa. Hoy es viernes y es además vísperas de Día del Padre y es Día del Padre hoy en Paso a Paso. Bienvenidos a todos los que se conectan hoy en nuestro Paso a Paso. A los papás sobre todo, un saludo muy especial para ellos, papás de todo tipo. Aquí hoy es el Día de los Papás de todos, además porque hoy tenemos unos papás tan especiales. Llegó el fin de semana del papá, el día para renovar el clóset, para surtirnos de calzoncillos, de medias. El día del que merca en la casa, el rey del hogar, del DT del equipo. Me chivió el regalo. ¿Del dueño de qué? Ya compré las medias. ¿Las medias? Sí, claro. No, pues tranquila, chiviamo a tres millones de personas, no se preocupe. El Día del Dueño del Control Remoto del Televisor, que es lo único que nos dejan coger en la casa y eso que a veces, cuando los niños ya están chiquitos, ahí perdemos el control también. ¿Cómo va, Moni? Buenas, buenas tardes a todos. Feliz Día del Padre. Yo estos días, debo confesar, me siento muy mal. ¿Por qué? En paso a paso. ¿Por qué? Porque usted siempre tiene sorpresas y yo no. Yo nunca sé qué hacer. Si vos sos la sorpresa de este programa todos los días. Feliz Día del Padre a todos, gracias por existir, gracias por ser tan buenos papás todos, desde lo que hacen, por tratar de serlo, por esforzarse todos los días, por ser una mejor versión de cada papá para cada hijo, porque ese es el deber ser, por acompañar a las mujeres, por apoyarlas, por ser el soporte, por salir a trabajar con toda, por llegar a jugar con los niños, por lavarles los dientes, por untarles la comida, así no se la den, por desempillamarlos, por ponerles la ropa descombinada, los peinados torcidos, por todo ello, feliz, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre, así es para todos, especialmente para los que se saben el número del registro civil y de la tarjeta de identidad del hijo, para que se lo sepa de memoria, para esos especialmente. Feliz Día, hasta a mí me toca llamar a preguntarlo a veces. Hoy tenemos unos invitados, hemos tenido padres de famosos, padres famosos, madres en el Día de la Madre, madres de famosos, madres famosos, hoy tenemos unos papás que van a alcanzar la fama, que ya son muy famosos, yo ya quedo muy famosos, no sé en su familia, en su barrio, pero son muy especiales. Antes de irnos al primer video con el que nos conectamos hoy, les voy a dar solamente una pista. Vamos a tener, a ver si de pronto reconocen alguno, vamos a tener a un pensionado que tiene más de 3,600 semanas cotizadas como papá y más de 50 años al volante. Virgen San. Un vendedor de apuestas que se ganó el gordo teniendo el chance de ser bisabuelo, un pigmentador que tiene una pinta, que lo hizo abuelito, que ya lo van a conocer, un operario de empresa de empaques que le empacó un nieto a su abuelo, y un hombre que tiene unas condiciones muy especiales, porque si habláramos de tecnología y de evolución, pues es un hombre de quinta generación, por todo lo especial que es, y ya lo van a conocer, ya lo van a conocer. Aquí hemos entregado muchos premios a lo largo de la historia de Paso a Paso, pero hoy vamos a entregar un carro al que adivine quién es, pues, la familia que Leo acaba de decir. Esa es nuestra gran sorpresa del Día del Padre. En especial, bueno, de nuevo, darles la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan ahí, pegaditos de las pantallas, a los que la mayoría no se pegan de la pantalla, pero siempre nos dicen, ay, por la noche mi esposa me cuenta todo el programa. Y a ustedes que se lo escuchan, pues, gracias por prestar sus oídos, por asimilar uno que otro conocimiento, con eso nos basta. Hoy, decía Leo, nos vamos a conectar con el primero de los videos que tenemos, son varios, es un homenaje a ustedes los papás. Una cajita de pañuelos hoy no alcanza. No, traigo, voy por uno, voy por uno, ya vengo, voy por unos. Aquí está el primero de los videos, feliz Día del Padre. Sí, no puedo ahorrar pañuelos tampoco. Y ahorro pañuelos porque es un mundo tan bonito. Muy bonito, no ahorren, no ahorren, no ahorren, gástense todo el amor que tengan en sus hijos, en sus papás, en sus abuelos. Y celebren este día, así como decimos que todos los días son el Día de la Madre, pues todos los días son el Día del Padre también. A veces le damos, no, el papá sí, el papá. Yo siempre he dicho, papá puede ser cualquiera, la madre, la madre. Pues hoy que celebramos el Día del Padre, ha dicho Leo que tenemos una familia muy especial y ha llegado entonces el momento de presentarles a Nuestra Vida Real. Nuestra Vida Real. Voy a abrirle paso a nuestro primer invitado, él es don Luis Arnulfo Londoño. Es Londoño, pues no tiene nada que ver con Mónica, voy a hacer la aclaración. Aquí viene don Luis Arnulfo, tiene 91 años. Don Luis Arnulfo, bienvenido a paso a paso. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y qué le digo? Dele, dele, dele. Dele, dele, dele. ¿Esto tiene freno de aire también como los buses que usted ha manejado o no? Pues bienvenido don Luis Arnulfo. Muy bien. Ya vamos a estar conversando con usted. Tenemos también a Gonzalo Londoño. Gonzalo Londoño, se los decía yo, un hombre dedicado a la venta de apuestas de chance. Pues nosotros de entrada, sin comprarle nada, nos ganamos la lotería con esta familia. ¿Con tenerlo acá? Sí. Don Gonzalo, bienvenido a paso a paso. Muchas gracias. Cuéntenme una cosa, ¿usted qué tiene que ver con el señor? Soy hijo de él. Hijo de él. Muy bien. Él es mi papá. Él es mi papá. Ah, bueno. Está con nosotros Walter Londoño. Walter Londoño es el pigmentador del que les hablaba. Un hombre que viene aquí, Walter. Bienvenido a paso a paso. Gracias. ¿Usted qué tiene que ver con el señor y con el señor? Mi padre y mi abuelo. Mi padre y mi abuelo. A ver, que es que usted se puede enredar aquí. Y viene además Mateo Londoño. Mateo es un hombre dedicado también. Funciona como operario en una empresa de empaques. Y nos acompaña en paso a paso. Mateo, bienvenido a paso a paso. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tiene usted que ver con esta gente? Papá, mi abuelo y mi bisabuelo. Papá, mi abuelo y mi bisabuelo. Y falta el quinto elemento. Ese es el quinto elemento. Ahí viene con Mónica Benjamín. Benjamín, ¿cómo estás? Bien. Benjamín es literalmente el Benjamín de esta familia. Es el más pequeño de todos. Y es el bis... No, tataranieto. No, bisnieto. Tataranieto. Tataranieto de don Luis Arnulfo. Bisnieto mío. Tataranieto, bisnieto, nieto, hijo. Esa es mi madre. Qué belleza. Felicitaciones a ustedes por ser esta familia. Por tener ese poder. Además, esa posibilidad de tener estas cinco generaciones para celebrar el Día del Padre. No, y yo voy a pedir otro aplauso. Un aplauso para Verónica, la productora, que se levantó esta familia. Es merecido, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Día del Padre a cada uno de ustedes, a Benjamín, que seguramente algún día lo será. Gracias por acompañarnos hoy. Decía Leo, siempre hemos tenido en estas fechas especiales como figuras representativas de la sociedad, a gente reconocida por sus buenas prácticas, por sus logros, personas destacadas. Y hoy quisimos simplemente tener una familia como la mayoría de las familias que nos ven a diario en paso a paso, como la mayoría de los papás que nos siguen, que como decía yo, ahora escuchan el relato de paso a paso, de boca de sus esposas, para esforzarse todos los días en ser mejores padres e involucrarse cada vez más en la crianza de sus hijos, que si por algo se ha caracterizado esta nueva generación, es por eso. Cada vez más adentro, más cambiando un pañal, más apoyando, más cómo te ayudo a la lactancia, a la noche, que no sea tan dura. Han estado ahí presentes y pues eso, de generación en generación, algo habrá tenido que haberse aprendido. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y pues este regalo les teníamos simplemente una familia como la de ustedes que están ahí viendo hoy paso a paso. Una familia, yo tengo que, bueno, son papás, los cuatro, pero ¿de cuántos hijos, don Luis Arnulfo? ¿Usted es papá de cuántos hijos? En mi caso dieron 12. ¿12 hijos? 6 mujeres y 6 hombres. Ah, y por parejito todo. Usted es muy equilibrado siempre. 6 mujeres, 6 hombres. ¿En su caso, papá de cuántos? De dos hijos, hombre y mujer. Don Gonzalo, hombre y mujer. Walter. Rebajó sustancialmente. Claro, hola, ¿por qué? Por el ejemplo. ¿Ustedes dijeron cómo eran las cosas o qué? Sí. ¿O solo se ganó el gordo dos veces? No, no, son cosas de la vida. Sí, dos hijos, hombre y mujer. Sí, anteriormente las familias eran numerosas. En la actualidad ya no son numerosas las familias. O sea, ¿usted se considera muy actual? Sí. Muy bien. Eso me gusta. Así es. Esa es la actitud. Don Gonzalo. Uno de sus hijos es Walter. La otra hija, ¿cómo se llama su hija? Geniastro y Londoño. Geniastro. ¿Y Walter tuvo cuántos hijos? Dos también. Dos. Dos hombres. Dos hombres. Mateo, que está con nosotros. Y Jacobo. Y Jacobo. ¿Qué edad tiene Jacobo? 15 años. 15 años. ¿Y Mateo? ¿Tiene más hijos, Mateo? Otra. Otra niña. Otra niña. ¿Qué? Que se llama. Ahora le dije, ¿cuál es el papá y cuál es el hijo? Se llama Emilia. Emilia. ¿Y Emilia tiene? Un año. No, este Mateo, el que menos corre bueno. Muy bien. ¿Cómo les ha ido a ustedes como papás? Empecemos ahora de acá para allá. ¿Qué tal la labor, Mateo, el padre? Yo pienso que es una responsabilidad grande. Algo que genera mucho compromiso. Y nada, agradecido con Dios por esa oportunidad y con la vida. Usted está muy joven. Ya lo mencionábamos acá, pues, para tener incluso dos hijos. ¿Y qué siente que le ha servido a estas otras generaciones para ejercer el rol? Bueno, yo pienso que es una experiencia. Día a día es un conocimiento que no adquiere. Son personas que tienen, pues, un recorrido. La cual le ayudará a uno, pues, a adquirir un conocimiento frente a la vida y frente a la creencia de los hijos. Bien. Palabras para ese del tatarabueno. Sigamos por acá. ¿Cómo le ha ido a usted como padre? Muy bien. ¿Qué le ha preparado la vida en este camino de padre? No, ha enseñado cosas bonitas. Es un trayecto hermoso. En el cual uno se vuelve responsable y enseña los valores que mi padre me inculcó. Entonces, se va yendo uno tras uno. Entonces, es muy bonito ser esa labor de padre. ¿Cuáles son esos valores? Pues, en cada familia priman unos distintos. En este caso, ¿cuál es? Sí, la responsabilidad, la honestidad, el respeto ante todo. ¿Se ha disfrutado la paternidad o ha habido momentos extensos en los que la ha padecido? No, no, se ha disfrutado bastante. ¿Sobre todo cuándo? Cuando ellos nacen, se disfrutan mucho porque los ve uno crecer. Y ya empezó uno como ahí, cales ese tiempo y ese amor verdadero de padre. ¿Cuál ha sido su rol en la crianza de estos dos hijos? No, el rol. Este y el otro. No, no, el respeto y muchas cositas más. ¿Y cómo ha acompañado a la madre de estos hijos a criarlos? Sí, bien. Siempre se le ha dado el apoyo que necesita y siempre ha cogido de la mano. Don Gonzalo, Walter, ¿se ha cumplido la tarea? Los valores que usted le inculcó, ¿se ha hecho bien la tarea? Hasta el presente, sí. Sí. Y es ya regañadientes, pero la... ¿Qué significa eso de regañadientes? ¿Qué le ha faltado? No, que en el comienzo siempre uno les hacía ver las cosas y les decía, hombre, esto es así, 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 no es como usted está tratando de ser, sino que... Es muy diferente... De tratar de mejorar. La manera en la que usted ejerció la paternidad, ¿a cómo ve ahora usted en su nieto Mateo ejercerla? Sí, sí, se nota la diferencia, claro. ¿Qué ha cambiado? Sí, claro. ¿Qué? El ciento por ciento cambia porque anteriormente cuando uno comenzó la vida de matrimonio a crear los hijos no es como es ahora. ¿Pero en qué se diferencia? Ahora hay mucha facilidad para eso. Anteriormente no. ¿Por qué facilidad? Anteriormente había mucho sacrificio. Y ahora tienen... ¿Más apoyo? Mucha facilidad y mucho apoyo para las cosas. Pues uno siempre habla como Leo, y aquí tocamos mucho el tema de la red de apoyo, y aquí es bastante extensa. Extensa la red de apoyo. Yo quería preguntar, dígame la verdad, ¿de los cuatro quién es el que más consciente de Benjamín? Pues, si es de a la moneda no cae, porque todos lo consentimos y es una alegría para los tres. ¿Cuántos tataranietos hay? Benjamín y... Y Emilio. Dos por este lado, ¿y por parte de sus hermanos hay más? Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. No hay más tataranietos. Que yo recuerde, no. Don Luis Arnulfo, ¿cómo se siente usted como el gran papá de esta familia? Bien, bien, bien. ¿No ha visto sus hijos, sus nietos, sus bisnietos creciendo? Sí, señor. Dedicado usted toda la vida al volante, ¿no? Me contaban que fue conductor durante 50 años. 50 años manejé carro. ¿Y la cabrilla de esta familia no la ha querido soltar? No. ¿Lo contemplan bastante? Sí. ¿Y qué siente usted al ver ahora esta generación ya? Tataranieto, tatarabuelo usted. Mucha alegría, igual las escriben bastante, bien aliviados, bien gozosos. Está lindo, bien gozosos y bien aliviados. Son cinco de la misma familia. ¿Qué rasgo tienen los cinco? ¿Qué característica? ¿Qué lunar? Cuando hay a la familia así o tienen el mismo lunar de pelos o una cicatría misma o la misma peca en la espalda o algo en su carácter, en su personalidad. Mancha, ¿tienes mancha? Tenemos una mancha. ¿Tienes una mancha los cinco? ¿Dónde tienen la mancha? ¿Se puede mostrar o no puede mostrar la mancha? Que no nos van a agarrar el mirograma. No se puede mostrar. Pero sí, ¿y la tienen los cinco? Sí. Benja, se la tiene la mancha, ¿cierto? ¿Dónde tienes la mancha, Benjamín? Muéstranos la mancha, Benjamín. ¿Se puede ver? ¿Qué mancha es? ¿Dónde tiene? En la espalda. En la espalda tiene la mancha. ¿Pero todos la tienen en el mismo lugar o la tienen? Todos la tienen, pero en diferentes... Benja, ¿me dejas buscar tu manchita? No. No, vamos a ver la manchita. Ahorita te animas. Sí. Porfis, 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 porfis. Ese va a ser mi reto, convencerlo de que nos muestre la mancha que tienen todos. ¿Qué preparan para este Día del Padre? ¿Cómo lo celebran? ¿Dónde se reúnen? Las familias paisas, pues, por lo general son numerosas. La de ustedes, me imagino que, pues, por la cantidad de generaciones que aún viven, es bastante extensa. Y, supongo yo, todo gira alrededor del tatarabuelo. Bueno, nosotros, en mi hogar, pues, no en el de él, sino en el mío, porque él vive, le activa la casa de nosotros. Ellos celebramos en la casa de la familia. La familia mía con ellos y las esposas de ellos y la familia en sí. ¿Y qué le hacen de especial al tatarabuelo? No, a él le hacen de especial en la casa donde él vive con las hijas. ¿Sí? Sí. Allá están las dos hijas que son muy pendientes de él. ¿Dos hijas que son sus hermanas? Sí, las hermanas mías, sí. Y, pues, si los ha llegado la familia que llega a almorzar, pues, por ejemplo, algún almuerzo ahí, música, y se toman las cervecitas ahí y todo. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser papá? La responsabilidad. ¿En qué sentido? Porque uno sufre. ¿Todavía? El hombre responsable sufre. Un padre responsable sufre. ¿Por qué sí o por qué no? Un padre responsable no sufre, el hombre mucho que 80. Pero el padre responsable sufre porque le falta una cosa, porque no tiene hoy para hacer algo que se necesita en la casa. ¿Y sufre usted todavía, como dirían las horas, con este trolempo de hijo que tiene ya tan grande? Sí, porque son momentos que le llegan a uno, uno sufrir y pensar la situación. Walter, ¿qué ha sido lo más duro de ser papá? Que uno no está preparado para eso. O sea, eso es una experiencia nueva que le nace a uno. Es difícil los retos que se van asumiendo cada día y siempre van a haber, porque siempre hay que estar al lado de ellos y aconsejándolos. Entonces, eso siempre va a ser una tarea difícil. No es fácil, ser padre no es fácil, pero ahí vamos. Mateo, ¿has sentido ahora que es papá, que como dice el dicho por ahí, uno no aprende a ser papá, ¿cómo es? A ser hijo hasta que no es papá. Pues no, yo pienso que es una responsabilidad que se adquiere, mucho compromiso y sobre todo dedicación. Pero ahora que es papá, ¿entiende lo que es ser hijo y todo lo que ellos hacen por uno y el sacrificio? Ah, sí, claro. Uno deja de hacer muchas cosas por darle el gusto a los hijos y sobre todo que nunca les falte nada. ¿Y cuál es el gran reto que ha asumido usted ahora como papá? ¿A qué le está apuntando? A sacarlos adelante. ¿Y qué es sacar un hijo adelante? Primero que todo, pues, crecerlo como persona, que sea una persona de bien, una persona que tenga principios y valores, ya que adquiera un compromiso para él, para la vida. Don Gonzalo, usted ha dedicado a la lotería, a las apuestas. Además de los que le ha acogido la señora, ¿cuántos gordos le ha acogido a usted vendiendo chance y lotería? Pues la lotería he vendido dos gordos. Primero vendí el de la de Medellín cuando era sin serie. Sí. En el 88. El 21 de octubre del 88 vendí el mayor de la de Medellín cuando era sin serie. Y en el 93 vendí el mayor de una extraordinaria, una extraordinaria de Colombia, esa era con serie. ¿Y le dieron alguito? Eso es puro cuento del que lo compra. Ella ganó el 38 de serie 100. ¿38 qué? ¿Va a apuntar a 100 puntos ganas pastel y al padre? ¿38 qué? 38 de serie 100. Serie 100. A ver si conmigo con qué edad le regaló a mi papá. Pero, don Gonzalo, ¿le han dado alguito a esos premios? Porque uno siempre que lo compra, ella va a decir, me lo gano, vengo y le doy alguito. ¿Y no vuelve? Sí, a mí me juegué muy bien en ese gordo que vendí. Vieron como casi 5 millones de propina me dieron. Ah, 5 de propina. Se libró, se libró. Eso mencionado así se engrandece el valor. ¿Qué significa para Mateo tener un tatarabó? ¿Cómo es? Un bisabuelo. Tatarabó. Ah, sí, bisabuelo. Bisabuelo de Mateo. No, 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 no la oportunidad de la vida, los regalos de la vida. ¿Cómo celebran ustedes un cumpleaños de don Luis? ¿El mío? ¿O el de él? ¿El de él? Ah, bueno, el de don Luis Arnulfo. El de don Luis Arnulfo. ¿El de don Luis Arnulfo? ¿El de don Luis Arnulfo? En la casa de él, las hijas le preparan una tortita y fotos y un poquito de bullita. Don Luis Arnulfo, 91 años tiene usted. ¿A cuántos va a llegar? Yo, si Dios quiere, puedo dar a 120. ¡Adent me faltan 19, 21 años, para los 120. Eso pasa volando. ¿Hace cuánto enviudó? Yo envío de... hace 12 años hace 11 o 12 años hace que envió y se le fue de su media mitad de la vida, se logró reponer, ¿cómo fue? hace mucha falta la mujer propia, hace mucha falta ¿le ha hecho falta para terminar de criarlos? ¿es cierto que uno nunca termina de educarlos? no, uno nunca como se casan de muchachos hoy en día les encanta ese matrimonio ¿pero usted todavía da consejos? a los hijos y los regaña y les jala las orejas se pone bravo ya no tengo a quien regañar, este vive aparte y el otro vive en Belén me quedaron de los seis me quedaron dos ¿y cuando los reúne les jala las orejas? ¿les pregunta? ya no vale a este ya no hay que regañarlo este ya sabe cómo se maneja y el otro vive muy aparte de mí en Belén ¿y al nieto? ¿al nieto no les jala las orejas de vez en cuando? aguante no ¿qué es lo que le da tantas ganas de vivir don Arnulfo? 21 años más 20 ¿cómo es? ¿hicimos la cuesta? yo me siento muy enfermo ¿y 19 años? no, madre vivir es muy bueno 29 años tiene que llegar a 120 ah claro le faltan 29 años ¿todavía le falta? ¿ve muchas ganas a usted? ¿qué es lo que quiere ver? ¿qué le hace falta por vivir? quiero vivir otros 20 años más ¿para qué? cuente a ver ¿usted es hincha de quién don Arnulfo? ¿eh? ¿hincha de qué equipo? no yo no tengo hincha no creí que quería ir 20 años más para alcanzar a ver campeonado no no que cuento hombre a mí no me gusta oiga y jugué fútbol ¿sí? yo jugué fútbol ¿de qué jugaba usted? ¿en qué posición? no de delantero ¿de delantero goleador? sí pues se nota que para los goles le fue bien porque era la familia que tiene sí don Arnulfo de todo lo que ha vivido ¿qué le falta? ¿qué le gustaría hacer? ¿qué no ha hecho nunca? ¿qué no ha hecho nunca? vivir en paz con la gente ¿eso no lo ha hecho nunca? ¿no? ¿ya? ¿le gustaría estar tranquilo? sí, tranquilo que nadie me moleste es como le pido a mi Dios que me muera en la cama que no me mate nadie ahí usted ya pasa aliviadito sí no, me mantengo muy enfermo sí yo con cualquier cosita me voy al suelo sí yo para salir por ahí tiene que ser acompañado sí pero esas ganas de vivir entonces ¿de dónde viene? muchas ganas de es que vivir es muy bueno yo no la gente como se ahorca y se envenena o se dan una puñalada para matarse vivir es muy bueno yo vivo muy bueno sí, me mantengo triste porque me mantengo muy enfermo no puedo salir como salía primero no ya no puedo tomar mis traguitos que me gustaba bastante sí pero aún así son malas ganas de vivir y ojalá sean muchos años donde sea ojalá ojalá muy bien pues aquí tenemos esta familia uno, dos, tres, cuatro padres un nieto, bisnieto tataranieto y ello pues sin duda conlleva unas responsabilidades un orden en la familia que eso visto desde las constelaciones familiares pues tiene unas implicaciones además por supuesto para nosotros como paso a pasistas que somos aquí todos los días tratando estos temas de crianza y de familia pues tiene un significado bien importante y es lograr a comprender cuál es el rol del padre dentro de la familia a eso nos dedicaremos cuando volvamos después del corte y eso sí después de volver a llorar a lagrimear otro pañuelito con otro de esos videos bonitos feliz día del padre saquémoslo de una vez estás viendo paso a paso hola soy Miguel Jiménez el hijo de Leo papi le doy gracias a Dios por este día que te mereces porque te lo has luchado y te lo has ganado este día espero que lo disfrutes y para que lo merezcas con los que más amas de tu familia te amo hola soy David el hijo mayor del Leo papi te deseo un feliz día de padres estoy muy orgulloso de ser tu hijo porque eres un excelente hermano hijo y esposo pero lo más importante es que eres un excelente padre te amo te amo María tan serio es quien los ve tan serios al papá de esa familia de este de este programa de tantos televidentes Leo feliz día pues muchísimas gracias muchísimas gracias me emociona mucho verlos a ellos a Dios a Miguel tengo que darle todo el agradecimiento y esto mi amor a Paula que fue la que me dio ese gran regalo de ser padre de David y Miguel una cosa que indudablemente nos cambió la vida y me cambió la vida a mí y también obviamente un saludo muy especial para mi papá Pedro Nel Jiménez Castañeda un hombre que siempre lo hizo todo para que no nos faltara nada feliz día papá ah no y para el mío también claro sí a mi papá a ver Juan Luis Londoño a Juan Luis claro y el televidente y crítico ha sido de paso a paso muchas gracias un feliz día papi gracias por estar ahí siempre al pie del cañón para lo bueno para lo malo y que sean muchos más los años que podamos celebrar y ahorita antes de que vamos el otro video felicito a alguien más me acuerdo muchas felicidades entonces para tu papá para Juan Luis exacto bueno y tenemos experta hoy también en este programa porque es el día del padre también tenemos experta para hablar de un tema que lo dijo Moni constelaciones familiares y ya está con nosotros aquí la experta en paso a paso Margarita Herrera Rojas ella es terapeuta de familia y consteladora familiar internacional consteladora familiar ¿qué es eso Margarita? a mí me suena como como a conspiradora familiar y como a cosmos como algo esotérico como algo del más allá pero no pero no ¿cierto que no? no para nada bienvenida gracias por estar con nosotros sobre todo con este motivo tan especial que es celebrar el día del padre y más allá de celebrarlo como ahondar un poco en la generación y creación de conciencia del rol de los padres y también externamente más que ellos de su rol nosotros también dar gracias y valorar su presencia y entender su valor como padres y como miembros de una familia y de una sociedad antes de que le responda Leo eso de que es eso de consteladora familiar pues yo voy a decir que ella está aquí babiada con esta familia ¿no? y cuando nos responda ese rol pues eso ¿qué significa? ¿qué hace? ya nos va a contar ¿por qué? ¿por qué la tiene así tan emocionada ver tantas generaciones? cinco generaciones claro entonces empecemos por el principio ¿qué es eso? bueno constelaciones familiares es el nombre que se le dio a una propuesta a una visión de la vida a una propuesta terapéutica que tiene que ver con mirar el orden en todos los sistemas familiares y es una traducción de un término en alemán que hace referencia a ver la familia como un sistema ¿qué significa? un sistema que todos estamos conectados independientemente por ejemplo que Mateo hubiera conocido a su bisabuelo él está conectado por una inconsciente colectivo familiar que nos une generación tras generación es decir yo que no lo conocí estoy conectada totalmente todos estamos conectados por eso los hilos invisibles que tiene que ver con una herencia que no solamente es biológica sino que también es emocional es una herencia transgeneracional que nos viene dada y por eso sí tienes toda la razón yo estoy aquí muy emocionada porque es muy poco común ver cinco generaciones al mismo tiempo o sea a duras penas apenas alcanzamos a conocer a veces los abuelos y en este caso es una bendición poder por ejemplo Mateo conocer a su a su bisabuelo ¿te había tocado en tu experiencia otra familia? no para nada no es primera vez bueno aquí hay varias cosas pues estamos parados como desde ópticas distintas ella desde desde su profesión y desde su quehacer nosotros como programa de televisión y pues ella está maravillada por lo suyo y nosotros pues por tenerlos también pero además fue un reto lograr conseguir una familia así para que nos acompañaran hoy pero uno ve que para ellos es normal eso fue lo que les tocó y pues ahí están el abuelo el tatarabuelo y sí no es nada como que sorprenda ni que cambie su manera de ver la vida altera digamos de alguna manera esos roles de cada uno de ellos de padres que es nuestro tema hoy el hecho de que estén vivos o en el caso nuestro de Leo tuyo mío que no estén tiene alguna implicación diferente pues el hecho de que estén vivos pues les permite como tomar todo lo que ustedes estaban hablando todo su ejemplo toda la historia de primera mano o sea no la tenemos que buscar que me la cuenten sino que ellos pues por vía directa les viene toda la información ahora veía una pregunta muy interesante de que murieron algunos hermanos de don Luis y él decía que pues había yo le pregunté en el corte perdón para que hagamos aquí contexto que cuántos de los hermanos vivían me dijo dos hombres y las seis mujeres si no me equivoco y le pregunté de que murieron los otros hermanos me dijo dos por enfermedad y dos por muerte violenta exacto entonces por ejemplo el tener aquí en vivo en directo esa información le permite pues pueden hacer un movimiento de reconciliación para que el niño no tenga que vivir esa historia porque historia que no sanemos se repite y lo que más se resiste pues persiste entonces de alguna manera es una gran oportunidad para poder reconciliar y sanar esa historia y liberar a las nuevas generaciones de tenerla que repetir tal vez son Mateo y Benjamín los que tienen en este momento esa fortuna y esa gran posibilidad de ver hacia atrás todo ese pasado de su familia y sanar todo ese tipo de cosas exactamente y cuál es la responsabilidad de esas tres generaciones de aquí para allá en eso que le toca a estas dos generaciones bueno la idea es que cuando un padre y una madre ocupan el lugar que les corresponde en el contexto de su familia sanan su historia pues le ayudan a las nuevas generaciones a que no tengan que cargar lo que las anteriores no han resuelto entonces esta es una gran oportunidad pues yo también tengo una nieta y también ella tiene su bisabuela y es un gran regalo de verdad poder tener esa historia de primera mano poderla mirar que ustedes se puedan mirar y decirle por ejemplo a su papá gracias por haberme dado la vida ahora yo la paso ahorita podemos hacer ese movimiento que me pareció muy bonito tu idea de poder hacerlo aquí en vivo y en directo porque de alguna manera es un ejemplo para todas las personas que nos están viendo poder reconocer esa figura parental de donde venimos porque si sabemos de donde venimos podemos reconocer para donde podemos ir entonces es una gran bendición de verdad que ustedes estén aquí porque la fuerza a él al niño le viene de todos sus ancestros de todo del tatarabuelo del bisabuelo del abuelo y del padre entonces él va a tener mucha fuerza para hacer lo que le pueda corresponder a él en su vida el hecho de que todos sean hombres también tiene alguna implicación desde el punto de vista de constelación bueno aquí está tomando la energía y la fuerza de su linaje masculino aquí hay toda una representación en vivo y en directo del linaje masculino de Mateo y de su hijo ellos pueden mirarlo así cara a cara vivos pues esa fuerza que les viene de sus ancestros y pesa igual en esa historia familiar según las constelaciones familiares el linaje masculino que el femenino o tiene alguna más relevancia o sea son igualmente importantes porque son nuestras raíces es como decir cuál ala le sirve más a un ave para volar la idea es que son las dos como nuestras dos piernas para caminar entonces es como si la pierna derecha representara al padre y la pierna izquierda representara a la madre sin las dos pues no andaríamos en equilibrio ¿no es cierto? entonces son tan importantes el linaje femenino como el linaje masculino y entendido desde esa óptica para las familias que nos ven para quienes se están configurando como familia para quienes planean tener hijos alguna vez le escuché a Memo Ángel que ya saben que es un escritor y docente y bueno historiador famoso bien reconocido en la ciudad decía tener hijos es tener la posibilidad de seguir viviendo ¿sí? y es básicamente lo que estamos viendo aquí van desapareciendo pero se van heredando y se van transmitiendo y desde ese punto de vista ¿cuál es el rol de un padre en una familia? porque Leo decía ahora padre solo hay uno la madre me encanta traer esa frase porque es una frase un poquito desvalorizante del rol y del papel del padre y yo siento que pues de alguna manera todos los problemas que vivimos como cultura pueden tener muchas veces un sentido de por qué sucede por eso porque no se le da el respeto que merece el padre o sea amar al padre cuando se ha tenido siempre y ha sido responsable y ha sido un luchador y todo eso amarlo en esas condiciones es fácil pero el desafío para amar a un padre se da precisamente cuando él no ha podido cumplir con sus responsabilidades precisamente porque tiene una carga histórica a nivel de familia de implicaciones que le impiden hacer lo que le corresponde entonces para nosotros en constelaciones es honrar el padre independientemente si han cumplido o no con sus funciones porque es a través de él que ha venido pasando la vida y detrás de él por ejemplo hay otro el tatara tatarabuelo o sea es un río humano que hizo posible que por ejemplo el niño pudiera llegar mire todas las personas que tuvieron que existir antes para que él esté aquí y más allá de él muchos más su papá su abuelo su bisabuelo todas las generaciones que a él también le han antecedido Don Arnulfo por ahí dicen que lo más duro que le puede pasar a un ser humano es perder un hijo porque altera el orden no es como antinatural lo normal siempre la muerte es dura pero lo normal es que primero se mueran los papás después los hijos pero cuando se altera ese orden es realmente lo más duro que le puede pasar a un ser humano si un hijo o la señora ajá en ese orden también es es más natural que se muera primero la señora que se muera primero el hombre la mujer o el hombre no o sea pues depende de la edad de cada uno pues también dicen que las mujeres vivimos más ¿no? les dicen los últimos estudios y cuando se altera ese orden y muere primero un hijo como esa acá se irrumpe porque usted ahora estaba mirando a ver si están sentados bien y eso ¿qué tiene que ver? pues eso eso pues en un sentido de la biología por la edad pues sería como válido ¿no? pero en un sentido de la historia pues es como del destino que cada uno le tocará vivir pues puede cambiarse ¿no es cierto? lo que yo sí veo aquí es la importancia de cuando ha habido asesinatos en una historia familiar cómo reconciliar esa historia para lograr que las nuevas generaciones no les toque repetir lo que los anteriores no sanaron y que es sanar una historia de asesinato es darle un lugar en el corazón tanto a la víctima como al victimario eso es un desafío porque pues yo no voy a decir que es fácil decir que yo le voy a dar un lugar en el corazón a alguien que por ejemplo el que le mató a su hijo yo le voy a dar un lugar en el corazón eso es algo que no se hace como tan fácil pero que es necesario hacerlo para poder reconciliar esa historia poder respetar ese destino y liberar a las nuevas generaciones de llevarlo quería preguntar Mónica no es este el caso Margarita pero ¿qué pasa en este tema de constelaciones familiares cuando es un padre adoptivo se pueden conectar igual esos lazos familiares es muy bonita la pregunta porque un hijo adoptivo tiene dos padres tiene su padre biológico que es el primero y que es el que le permitió llegar a la vida y su padre adoptivo que cuidó esa vida entonces aún puedo decir que tiene hasta más fuerza pues porque tiene dos padres uno que lo engendró y otro que lo cuidó pues déjeme decirle don Leo que yo tengo más fuerza le dije que tenía que felicitar a alguien más y también es el momento para decirle a mi padrastro Luis Fernando Ceballos un feliz día del padre que lo adoro con toda el alma y el corazón gracias por ser para mí también como un papá aquí va este video y saquen las lágrimas que tengan que sacar pañuelitos tengo muchachos señores pueden coger pueden coger tranquilo pueden coger estás viendo paso a paso hola soy Paula la esposa de Leo quería desearte un feliz día del padre porque eres un gran ser humano porque das la vida por tus hijos porque tienes el mejor ejemplo que pudieron haber tenido quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti por todo lo que haces por toda la pasión que le metes a todo en tu vida y sobre todo porque darías la vida por nosotros te amo yo también te amo mucho no sería nada sin ellos pero no le cantó no le cantó no a mí no me sacó me siento tan identifica o sea Leo le hace canción le compone Pablo y yo le damos las gracias y le hacemos un videíto con mucho cariño no 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 y lo que pasa es que todo lo que hacen ustedes porque yo sé que Mónica lo hace también y lo que hace Paula pues digamos que queda en la intimidad pero cosas es lo que hace Paula todos los días para demostrarnos su amor y su cariño por eso estamos aquí y no hubiera por eso tan lindo que es uno lo derrita Leo todos los días a ustedes también muchas gracias por considerarlo también el papá de esta casa y porque es papá porque tiene dos hijos es que está ahí sentado o sea era requisito era condición que quien estuviera en este claro fuera papá muy bien propusimos esto a manera de práctica pero no vamos a tirar ni cortina ni nabro se nos va el tiempo hacer un ejercicio con esta familia pero independientemente de cuántas generaciones haya deberíamos hacerlo todos exactamente qué es lo que pasa cuando hacemos lo que estábamos hablando al principio y es agradecerle a todos los padres por haber permitido que cada uno de nosotros llegara a la vida independientemente si está presente o no y eso que le va a dar por ejemplo a la última generación que lo hagamos exactamente entonces aquí yo los voy a invitar es que usted que es el hijo se pare frente al padre se ponga las manitos en el corazón incline su cabeza y le diga a su padre papá gracias por haberme dado la vida ahora yo la puedo pasar y entonces tú haces lo mismo lo hacemos sucesivamente eso es todo es un movimiento de abrir el corazón y de pero adelante de frente adelante de frente como pido perdón más o menos como agradeciendo como agradeciendo no pido perdón y también necesitamos honrar nuestros padres inclinarnos frente a ellos y la palabra gracias papá por haberme dado la vida gracias papá por haberme dado la vida gracias papá por haberme dado la vida gracias a eso yo la puedo pasar gracias a eso yo la pude pasar la pude pasar exactamente ven no te quedas ahí ahora él lo hace contigo abramos abramos aquí el campo porque esta familia es grande ahora tú le dices a él con las manos en el corazón inclinando la cabeza gracias padre por haberme dado la vida gracias a ti también la puedo pasar exactamente y tú no pero quédense ahí ahora sí miremos para allá para que no vean la espalda a la cámara y ahora viene mateo mateo aquí después también gracias padre por haberme hablado inclina tu cabeza ahora yo la puedo pasar así que usted así que usted ahora yo la podré algún día algún día la podrá pasar si le es permitido por la misma vida no es cierto entonces es muy bello poder decirle a nuestro padre gracias por haberme dado la vida eso es lo más importante y lo demás que no me pudiste dar de eso cada uno de nosotros nos podemos hacer cargo no es cierto entonces esa es como la imagen más reconciliadora y sanadora para no estar exigiendo pidiendo reclamando a cualquier edad lo que nosotros mismos ya nos podemos dar entonces eso es muy bonito me parece muy bonito rendir como como ese homenaje porque finalmente es como el gran regalo que recibimos todos la vida independientemente del estrato de la profesión del género la vida aquí estamos por cuenta de un papá y de una mamá así es que sea la oportunidad para eso para celebrar la vida de los padres para agradecerles como este ejercicio que acabamos de hacer para reconciliarnos también si de pronto a veces con el papá hay discusiones que hemos estado alejados por un tiempo de él pues se vale esta oportunidad que tenemos hoy en este día el padre no porque sea el día del padre cualquier día de volver a estrechar esos lazos feliz día para todos los padres a ustedes muchas gracias por acompañarnos sé que no es fácil movilizar este batallón menos en las condiciones de don Arnulfo que ahora le cuesta un poco moverse pero él va a vivir 29 años más y gracias a usted por haberlo invitado en 29 años vuelve muchas gracias por aquí lo espero ya voy a estar yo aquí también nos vemos de tú a tú muchas gracias caballeros muchísimas gracias por acompañarnos feliz día a todos los papás los queremos mucho los valoramos mucho ojalá nos encarguemos todas y cada una de las mujeres en las casas de darle ese lugar tan importante porque como dice Leo madre solo hay una padre solo hay una papá puede ser cualquiera la madre muy bien nos vamos chao chao feliz fin de semana disfruten a estrenar calzoncillos este fin de semana chau chau